Ya se lo habíamos adelantado, amigo televidente, vea usted estas impactantes imágenes, vea lo que está ocurriendo específicamente en el mercado municipal de Chiquimulilla, Santa Rosa. Lamentablemente, este mercado arde en llamas. Esta noche, amigo televidente, todavía no se conoce qué fue lo que originó este pavoroso incendio. Lo que es cierto es que las pérdidas son cuantiosas. Se habla que a esta hora de la noche, aproximadamente 60 locales de este mercado han sido consumidas por las llamas que usted ve en pantalla. Además, bomberos de prácticamente todos los municipios cercanos a este sector están en apresto. Es que vea usted la magnitud de este incendio que además amenaza con propagarse a terrenos, a viviendas aledañas, a este mercado municipal en Chiquimulilla, Santa Rosa, vecinos, bomberos, incluso gente que trabaja obviamente en el mismo mercado, trabajan arduamente para sofocar las llamas. Afortunadamente, no estamos hablando de personas heridas, personas lastimadas, amigo televidente, pero sí estamos hablando de la economía de este lugar, personas que prácticamente están perdiendo completamente todo su negocio. Son imágenes que llegan de último minuto directamente a nuestra sala de redacción. Y mucha atención al video que le vamos a mostrar a continuación. Impactante realmente, tenemos imágenes, tomas aéreas de lo que está ocurriendo a inmediaciones del mercado municipal en Chiquimulilla, Santa Rosa. Mucha atención, producción va a colocar estas imágenes, como le digo, captadas desde los aires, para que usted vea la magnitud, el poder de las llamas del fuego a esta hora y cómo está prácticamente consumiendo todo el mercado en este lugar. Ahí tiene usted las imágenes, vea usted, amigo televidente, son imágenes captadas por dron, a simple vista pareciera la erupción de un volcán. De verdad que esto es impactante lo que está ocurriendo. Afortunadamente, las personas se han puesto a salvo rápidamente, pero como indicamos, el daño está hecho. Prácticamente 60 locales consumidos y vuelto cenizas a esta hora es lo que está ocurriendo, lamentablemente, en Chiquimulilla, Santa Rosa. Se reportan, como indicamos, cuantiosas pérdidas preliminarmente. Es que hablamos que no hay víctimas en este incendio. Esperemos que esto sea cierto. Además, esto fue en el sector del mercado, donde se tenía la comida, la fruta, según estaban indicando. Ahí es donde se origina el fuego. Pero vea usted la fuerza, la intensidad. Sin duda, serán horas de arduo trabajo, no solo por parte de los cuerpos bomberiles, sino, como indicamos, de vecinos y personas que están tratando de ayudar a sofocar estas llamas. A actualización T13, amigo televidente, importante información de último minuto, pavoroso incendio que se registra a inmediaciones del mercado municipal en Chiquimulilla, Santa Rosa. Vamos a regresar con más de la cobertura de esta actualización T13. No cambie. Enseguida volvemos con más noticias. ¡Gracias!